La soledad es la plaga de nuestros días La soledad es la plaga de nuestros días El sol de aislamiento Supliendo la agonía de la rutina La soledad es la plaga de nuestros días En medio de multitudes La soledad es la plaga de nuestros días La soledad es la plaga de nuestros días